Amigos de Archivo Digital, nos encontramos aquí en la avenida Constitución, en la parte norte de aquí de la capital del estado, en donde acaba de arrancar lo que es la caravana Coca-Cola 2016. Hace unos instantes el productor de esta caravana, como se comentaba, que son las redores de esta caravana, casi están llevando, bailando, aportando de esta caravana. En esta parte estamos enfrente de lo que es el Capitán Cundez, que es Cabo Sipsque. Va a bajar por todo lo que es la Constitución, va a dar vuelta en lo que es la Plaza San Fernando, hasta llegar a lo que es la Calzada Galván, después baja por toda la Calzada Galván y entra por lo que es la calle principal de aquí de la capital, que es la Madero. Baja por lo que es la avenida Rey Colimán, terminando en el monumento a Rey Colimán. Todavía están a tiempo, vénganse para que disfruten en familia de este grandioso espectáculo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.